Bienvenidos a la asignatura legislación empresarial. Se trata del caso de una empresa peruana que pretende importar mercancías, 10 máquinas despulpadoras de frutas originarias y procedentes de China. Para ello, paga el precio por adelantado y sin embargo, su proveedor no embarca las mercancías en la fecha pactada. Definitivamente, ello va a causar un perjuicio enorme a la empresa importadora peruana respecto a sus clientes aquí en el país. No le entrega la mercancía a tiempo y estos a su vez le reclaman el pago que previamente le alcanzaron a la empresa importadora peruana. La pregunta es, ¿cuál es la solución frente a este problema que viene enfrentando la empresa peruana? Hay una serie de interrogantes al respecto. Primeramente, ¿hay un contrato de compra-venta internacional celebrado entre ambas empresas, la peruana y la proveedora en China? ¿Qué norma internacional es la que va a regular esta situación jurídica presentada entre ambas partes? ¿Qué acciones legales podrá interponer la empresa peruana frente a su proveedor en China? En este caso, soy el profesor Miguel Ángel Capuñé de Reategui, soy jurista en Derecho Internacional, tengo una maestría en Docencia para la Enseñanza Superior, también soy maestro en Derecho Empresarial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y actualmente estoy haciendo un doctorado en Administración por la Universidad S.A.D., que queda en Buenos Aires, Argentina. Tienen ustedes mi correo y estoy a su disposición para absorber cualquier consulta respecto al curso Legislación Empresarial. Muchas gracias.